Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Muy bien hermanos, si tienen sus Biblias, quisiera que invitarles a que abramos nuestras Biblias al capítulo 2 de primera de Juan. Continuamos en nuestro estudio de esta preciosa epístola del apóstol Juan, ya ancianito él, posiblemente entre, no sabemos con exactitud, pero entre 92, 95 años de edad cuando escribe esta epístola. Y por eso es que él a menudo se dirige a hermanos en la fe como hijitos, tratándolos en un sentido así como padre espiritual. Nos encontramos en la sección justamente de los versículos 18 al 26, donde estamos observando la distinción que el apóstol hace entre los anticristos y los cristianos. Y por eso hemos titulado a esta porción cristianos y anticristos. Este es otro de los tantos contrastes que el apóstol Juan hace a través de su epístola para comparar a aquellos que son cristianos y distinguirlos de aquellos que no lo son. El apóstol Juan característicamente hace estos contrastes en sus tres epístolas realmente, pero sin duda en una forma tal vez singular en esta, en la primera. El Señor Jesucristo, ustedes recuerdan, dividió a la raza humana en dos grupos. Cuando dijo, el que no está conmigo, ¿qué dijo? Contra mí está. O sea, lo que está diciendo Jesús es que no hay un terreno neutral. O estamos con él o estamos en contra de él. No importa lo que pensemos, no importa lo que profesemos, o estamos con él o estamos en contra de él. Y cuando venimos entonces a la epístola de Juan, podemos notar otra vez que el discípulo de Cristo, el apóstol Juan, hace esa misma distinción. Y nos dice, francamente, que tú eres cristiano o eres anticristo. No hay término medio. En el versículo 18, ya examinamos en las semanas pasadas, cuando él dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. El mundo está lleno de anticristos, dice el apóstol. Esta no es una referencia al anticristo, aquel personaje tenebroso de Apocalipsis, el personaje del cual nos habla también el profeta Daniel, como el rey que se va a levantar y controlará el mundo con el poder de Satanás. Este es el anticristo con mayúscula, el super anticristo, que sin duda aparece en la historia, al final de la historia de la humanidad. Juan está refiriéndose acá a anticristos. Está refiriéndose más que nada al espíritu anticristo, aquellas personas que se oponen al Señor Jesús. Aquellas personas que rechazan a Jesús como su Señor y su Salvador, esta persona, según esta definición del apóstol, es un anticristo. Y Juan nos dice que en los últimos días muchos anticristos van a salir. Recuerdan que mencionamos que esta frase, los últimos días, es una frase técnica en el Nuevo Testamento que se refiere al periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo, cuando Dios se encarnó. Cristo vino a este mundo en forma de bebé, se hizo uno de nosotros, y su segunda venida, por supuesto, que todavía es futura. Ese periodo de tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo se denomina en el Nuevo Testamento como los últimos días, o el último tiempo. Y Juan dice que en estos últimos días estos anticristos, estos engañadores, van a multiplicarse. Y muchos de ellos van a infiltrarse en la iglesia. Se van a mezclar con los verdaderos cristianos haciéndose pasar por ovejas, cuando en realidad son lobos rapaces. Y Juan desea, por supuesto, que estos cristianos estén preadvertidos o estén advertidos de que esto va a suceder. Esto va a suceder y de tal manera que ellos puedan distinguir quiénes son anticristos en contraste a aquellos que realmente son creyentes. Y Juan, como dije, subraya a través de su carta varias distinciones o contrastes entre los falsos y los genuinos. Dijimos que Juan hace varias pruebas a través de la epístola que nos demuestran quiénes son creyentes y quiénes no son creyentes. Pruebas doctrinales, particularmente la prueba del pecado, qué es lo que tú piensas del pecado, hablamos de eso. La prueba doctrinal en cuanto a la persona y obra del Señor Jesucristo, qué es lo que tú piensas acerca de Cristo, o qué es lo que una persona piensa acerca de Cristo, nos indica si sí o no es realmente de Él. Pruebas morales que nos hablan de la conducta de un creyente. Si un creyente dice que es de Cristo pero vive como el diablo, tal persona se está declarando por lo que es, no es del Señor, es de Satanás. Entonces, a través de esta epístola, Juan hace varias pruebas que nos ayudan a distinguir entre uno y otro. En esta sección, Juan está enfatizando ahora la doctrina de Cristo. Es una prueba doctrinal. Veamos cómo Juan expone esta verdad, comenzando con el versículo 19. Voy a leer del versículo 19 hasta el 24. Estos anticristos, nos dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Dice Juan, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ven, no todo lo que brilla es oro, es lo que está diciendo. Pero vosotros, ahí está el contraste, aquellos salieron, se fueron, mostraron la hilacha, demostraron quiénes realmente eran, pero vosotros, dice Juan, tenéis unción del santo y todos vosotros lo sabéis. No se ha escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Otra vez, Juan dice, estamos en los últimos días, en ese periodo de tiempo que mencioné, entre la primera y segunda venida de Cristo. Dice, los anticristos y este espíritu de anticristo, este espíritu que se opone a Cristo, va a incrementar. Y lo podemos ver, creo, notablemente hoy. ¿No es cierto? Aún en esta nación que fue fundada sobre principios judeocristianos, estamos notando esa hostilidad continua, particularmente a todo aquello que represente a Cristo o al cristianismo. Por ejemplo, en este mundo secular en el cual vivimos, estos hombres, estas personas, están tratando de quitar cualquier referencia a Dios o Cristo de las escuelas, de los parques, de cualquier foro público, porque, según ellos dicen, debe existir separación entre la Iglesia y el Estado. Eso son macanas, diríamos, en una forma un poquito, tal vez no muy fina. Pero el ataque no tiene nada que ver con esa famosa separación entre la Iglesia y el Estado. Entre paréntesis, tal frase ni siquiera se encuentra en la Constitución, ustedes saben. Pero aquellos que la usan continuamente están tratando de decirnos que eso es parte de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso no es así. Todo esto es un pretexto para deshacerse de cualquier referencia al cristianismo. Notarán que tal hostilidad no está presente cuando hablamos de los musulmanes, o cuando hablamos de Buda, o cuando hablamos de otras religiones. No tienen actitudes hostiles hacia ellos, más yo creo que hasta tratan de abrazarlos y defenderlos. Pero, ¿atrévas usted a mencionar principios judeocristianos? Y ahí se le vienen encima. ¿No es cierto? Lo podemos ver. La raíz de todo esto es una animosidad tremenda en contra de Cristo. O cualquier cosa que tenga el mínimo sabor o matiz judeocristiano. Esto es nada más ni nada menos que el espíritu de anticristo que es justamente lo que el apóstol está subrayando aquí. Este es el espíritu de anticristo en acción. Y ¿saben qué, mis queridos hermanos? Esto se va a observar más y más y más y más hasta que él venga. Se va a incrementar. Esto por sí solo, yo creo, nos demuestra que Jesucristo realmente es el Mesías. ¿No es cierto? ¿Por qué tanta hostilidad en contra de Cristo? Porque hay una persona que está sumamente preocupada en destruir a Cristo. ¿Quién es esa persona? Satanás. Y todo este mundo nos dice el capítulo 5 de esta epístola y el versículo 19 en particular. Este mundo dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno, bajo Satanás. Y por supuesto, Satanás quiere destruir a Cristo, quiere destruir cualquier cosa que tenga que ver con Cristo. y está influyendo más y más y más aquellos que son suyos, bajo su control, el espíritu anticristo. Nos dice Juan que algunos van a entrar a la iglesia, muchos van a surgir y por supuesto hay formas de distinguirlos. ¿Cómo podemos identificarlos? Bueno, en primer lugar, Juan nos dice ahí en el versículo 19 que podemos distinguir a los anticristos positivamente porque abandonan la fe, abandonan la comunión de los santos en particular. Dice, salieron de nosotros. En otras palabras, son desertores de la fe. Salieron. Puede ser que estén en la comunión de los santos por un tiempo, sin duda lo ocurre. Están en medio de los creyentes. Se desarrollan en medio de ellos. Pero donde se predica la palabra de Dios fielmente, y el pueblo de Dios es fiel a la verdad de Dios, un anticristo demuestra su condición real, abandonando, desertando las filas de los convertidos. Tal vez se mantenga ahí por un tiempo. Tal vez no hemos notado, no hemos visto a algunas de estas personas. No hemos comprobado en nuestra observación o experiencia estas situaciones, pero si alguien abandona la comunión de los santos, si alguien abandona la fe, podemos ponerle la firma. Este individuo es un anticristo. Es una de sus características. Salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros. De lo contrario, hubieran permanecido fieles. Fieles. Pero no lo hicieron. Entonces, esa es una identificación. Pero hay otra que él menciona en el versículo 22. En segundo lugar, Juan nos dice que un anticristo se puede identificar porque niega a la fe cristiana. No solamente abandona, sino que ahora positivamente la niega. Se opone a ella. Dice el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este, dice Juan, es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Ven lo que está diciendo Juan? No podemos decidir por uno o por el otro. Dios es uno. Sin duda. La Biblia lo declara. Dios es Padre. Dios es Hijo. Dios es Espíritu Santo. La Biblia nos introduce y nos presenta a un Dios trino. Y no podemos tomar una persona de la Trinidad y decir, sí, yo creo en el Padre, creo en Dios, pero no creo en Cristo. O creo en Cristo y no creo en el Padre. El que hace tal cosa se está colocando en una posición que Juan denomina acá como una posición anticristo. Este es el anticristo, dice Juan. En el que niega al Padre y niega al Hijo. Cualquier falso concepto de Cristo, cualquier contradicción con lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, constituye entonces una posición anticristo. Por eso en el capítulo 1, el capítulo 4, versículo 1, dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y después agrega, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, en esto conoced el Espíritu de Dios. Debemos tener mucho cuidado, dice Juan. Mucho discernimiento. ¿A quién oímos y a quién escuchamos? No toda persona que se presenta como cristiano o se presenta como predicador o representante de Cristo realmente lo es. Por eso dice Juan, probad a los espíritus. Ver si en realidad lo son. Una persona que viene representando a Cristo, que nos enseña un falso concepto de Cristo, un concepto antibíblico de Cristo, esa persona es falsa, es un anticristo. Por más que tenga su Biblia, por más que se vea muy lindo por afuera, por más que sea muy sonriente, por más que tenga una actitud muy bella externa, cuidado, cuidado, dice Juan, probadlos. Hacer lo que hicieron los de Berea, ¿se acuerdan del capítulo 17, versículo 11 creo que es? Algunos de hechos que los de Berea, dice Rucas, eran más nobles que los del Tesalónica porque escudriñaban las escrituras a diario para ver si estas cosas eran así, ¿ven? Tenía una actitud de discernir, de comprobar, de probar los espíritus. Un falso concepto de Cristo es anticristo. Algunos dicen que Cristo no es Dios. ¿Correcto? Totalmente falso. Algunos enseñan que Jesucristo fue simplemente un hombre. Claro que fue hombre, pero fue también Dios. Ciento por ciento hombre, ciento por ciento Dios. Algunos dicen que Jesucristo fue un buen maestro, un lindo ejemplo a seguir. Un excelente rabino. Una persona que nos mostró la manera de vivir. Esa no es la descripción del Nuevo Testamento de Cristo. Esos son falsos conceptos de Cristo. Anticristos. Algunos piensan que él fue simplemente un mártir, un gran líder que murió por su causa religiosa y fue crucificado, pero ahí terminó todo. Bueno, ese no es el Cristo de la Biblia, ¿ven? Eso es anticristo. En su segunda epístola, Juan nos dice en el versículo siete, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En esos días, Juan estaba confrontando una doctrina gnóstica que decía o enseñaba que Cristo no había venido en carne, sino que simplemente él era un espíritu, un fantasma, una aparición. Tal vez el espíritu vino sobre Cristo y después se retiró, vino en el bautismo de Cristo y después se retiró en el momento de su muerte. Pero Cristo realmente era una aparición. Bueno, Juan está confrontando esta falsa enseñanza. Cualquiera sea la contradicción, el punto es. De la enseñanza apostólica de Cristo es una posición, una enseñanza anticristo. Ese es el punto. ¿Tú dices que eres cristiano? Y vienen muchos a visitarles los días sábados. Según ellos, representan el camino a Dios. Pregúntenle. Bueno, ni siquiera moléstense en preguntarle. Sabemos la respuesta. ¿Quién es Cristo? Le van a dar la respuesta y inmediatamente usted detectará que estos son falsos maestros. Son anticristos. Son anticristos. En tercer lugar, Juan nos dice que podemos identificar a un anticristo por su obra de engaño. El versículo 26. No solamente se van, son desertores. No solamente niegan la fe, sino que también tratan o procuran engañar a otros. Son militantes. Versículo 26. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. ¿Ven? Ahí está. Esa es una mejor traducción. Creo que Valera dice, aquellos que os engañan. La Biblia de las Américas tiene esa traducción. Aquellos que están tratando de engañaros. Esa es la idea del verbo original. Estos anticristos no solamente tienen conceptos equivocados. No se encuentran tal vez en la iglesia calladamente, sino que tienen una misión. Y su misión es engañar. Son mensajeros del mentiroso, de mentirosos, cuya misión es justamente siempre ha sido desde el principio plantar dudas, plantar mentiras, diseminar engaño y destrucción. Satanás. Bien podríamos aplicar a estos anticristos las palabras de Cristo a los judíos. ¿Se acuerdan que procuraban matarle en el capítulo 8 de Juan, versículo 44? Dice, vosotros, dice Jesús a estos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Estos son personas religiosas, ¿eh? Imagínense tratar así a la gente. ¿Qué les parece? Que vengan un sábado a la mañana, se presentan y decirles, ¿saben qué? Ustedes son del diablo. A ver, ¿cuánto tiempo se quedan con ustedes? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice el Señor. Noten, él ha sido homicida desde el principio, por eso querían matar a Jesús. Y no han permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, en Satanás. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y ahí está, el mentiroso de mentirosos, Satanás. Y aquellos que son sus mensajeros, obviamente van a diseminar lo que reciben de su padre, mentiras. Ahí está. Estos anticristos son como los enemigos que plantan semillas falsas para destruir la buena cosecha. Lo encontramos, ustedes recuerdan la parábola esta del sembrador. En Mateo 13, leemos el versículo 24, Jesús les refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esto es lo que hacemos a través de la predicación. Predicamos la buena semilla, la palabra de Dios. Pero mientras dormían los hombres, dice Jesús, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién es este enemigo? Satanás. Acá el Señor está hablando de Satanás, que viene con el propósito de plantar mentiras, cizaña, en medio del trigo. Y ustedes saben que cuando la cizaña y el trigo crecen juntos, son muy semejantes. Ah, ven la estrategia de Satanás entonces. Satanás no viene como esas caricaturas vestido de rojo con una larga cola y un tridente. Eso es una caricatura, es una mentira. Satanás nunca se va a presentar de esa manera porque sabe bien que inmediatamente la gente lo detecta como algo absurdo. Satanás siempre se presenta como un ángel de luz. Por eso es tan peligroso. Por eso sus mensajeros son tan sutiles y peligrosos. Nunca se presentan como lo que son, mentirosos. Se presentan simpáticamente. Los vemos en la televisión. Particularmente en aquellos canales llamados cristianos. No que toda persona que aparece en este canal, no me malentiendan, no estoy diciendo que cada persona que está ahí es un anticristo, pero hay varios que están ahí que sabemos positivamente, lo son, por sus enseñanzas. Pero noten sus caras, su manera de presentarse. Uno dice, qué atrayente, qué linda persona, ¿no? Y el ingenuo, ahí va, cayó en el anzuelo. Ven, ahí está. Estos anticristos enviados por Satanás son colocados por su jefe en lugares estratégicos, en lugares importantes. Los anticristos se introducen en las universidades cristianas. Los anticristos se introducen en los seminarios, se introducen en los institutos, en las oficinas denominacionales, en el liderazgo de las iglesias, y hacen su trabajo de diseminar mentiras en lugares de importancia. Y su trabajo es minar, destruir. Tuercen, contradicen, niegan la verdad de Dios que está revelada en su palabra. Pedro habla de esa estrategia de estos falsos maestros, de estos falsos representantes de Cristo de la siguiente manera. Habrá entre vosotros falsos maestros, dice Pedro, segunda de Pedro 2, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Pueden leer ustedes todo el capítulo que habla de esto. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Noten lo que dice. Los anticristos también tienen esta característica. Se introducen encubiertamente, secretamente, clandestinamente. ¿Ven? Por eso se ven como cualquier creyente, se ven como cualquier persona. Para diseminar esa falsa doctrina que Pedro le llama herejías destructoras. Son herejías y son destructoras. No son inocuas. ¿Me explico? No es que... Bueno, al fin y al cabo. No, son destructoras. Si usted se toma una aspirina, eso no le va a hacer daño. Es inocuas la aspirina, aunque no sea para el caso. Pero si usted toma cianuro, ahí sí va a tener problemas. Por más que se vea en forma de geniolo, en forma de aspirina. Estos, dice, presentan herejías destructoras. Y por supuesto, dice Pedro, el camino de la verdad, el verdadero cristianismo es blasfemado. Pero, ¿qué es esto? ¿Por qué dirá eso? Bueno, la gente ya no puede discernir entre el que es realmente cristiano y aquel que no es cristiano. No puede saber entre quién es trigo y quién es cizaña. Porque la gente no sabe. Todos se llaman cristianos. Los católicos se llaman cristianos. Los mormones se llaman cristianos. Un sinnúmero de denominaciones ya apóstatas se llaman cristianas. Y ahí entramos todos bajo esa rúbrica. Entonces, el nombre del cristianismo verdadero, ¿qué pasa? Es blasfemado. Porque todos se denominan, se llaman cristianos y dicen cualquier cosa. Y la gente no sabe. El nombre de Cristo no es exaltado. El cristianismo verdadero es blasfemado. Porque enseñan falsa doctrina. Y noten que el motivo que mueve a estos proclamadores de falsas doctrinas es su avaricia. Dice, hacen mercancía con palabras fingidas. ¡Ay, esto me irrita! Cuando observo y veo a estos, sinvergüenzas, proclamar cosas de la Biblia y representar al Señor Jesucristo y al cristianismo con el solo propósito de obtener dinero de aquellos que son incautos y llenan sus bolsillos de... Son ricos, son infinitamente ricos y usan la Biblia y usan el cristianismo y usan sus púlpitos para diseminar mentiras. Son hijos de Satanás. Y la gente es ingenua. Qué triste, ¿no? Cuando aún a veces la iglesia, la iglesia que debería ser paluarte y sostén de la verdad, como hemos estado viendo, 1 Timoteo 3.15, la iglesia anda ahí ingenua, como el capítulo 4 de Efesios, dice el versículo 14. Están movidos por ondas de la mar, de doctrina, de aquí para allá. Qué triste. Entonces, Juan identifica a estos anticristos como aquellos que abandonan la verdad, ni ganan a Jesucristo y tratan de engañar. Pero rápidamente veamos cómo los contrasta con los cristianos. Esos son los anticristos. ¿Qué dice Juan acerca de los cristianos ahora? Él subraya tres cosas. En primer lugar, Juan nos enseña que los verdaderos cristianos no son engañados. En cuanto a la verdad del Evangelio. Noten el versículo 20. Pero vosotros, ¿quiénes? Los creyentes. Tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No se ha escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En el versículo 27 repite más o menos la idea, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. La primera parte. Lo que Juan está diciendo es que un cristiano verdadero no es engañado en cuanto a lo fundamental de la fe en Cristo Jesús. O si un cristiano puede temer. Es cierto que un cristiano puede ser acosado por dudas. Es cierto que cristianos pueden tener tremendas luchas espirituales. Pueden hasta cuestionar su fe. Sin duda. Y Satanás y sus demonios van a tratar de hacer lo imposible para minar la fe de un creyente. Y decirle que lo que tú crees son mentiras. Bueno, sin duda hay esta lucha espiritual. Y en su infancia espiritual puede un creyente aún ser llevado por vientos de doctrina, como mencioné en el capítulo 4, versículo 14 de Efesios. Pero el verdadero cristiano, escúcheme bien esto, el verdadero hijo de Dios no va a abandonar su fe en Cristo Jesús. No va a abandonar. Puede fluctuar en la fe, puede dudar su fe, puede cuestionar su fe temporalmente, pero nunca va a desertar. Nunca va a abandonar la fe en Cristo Jesús porque esa es la característica de un anticristo, ¿ven? No de un cristiano. Pero vosotros, dice Juan, vosotros tenéis la unción del santo. Los verdaderos cristianos permanecen en la fe, permanecen con nosotros. Ahora, no crean ustedes que si uno de nosotros se va a otra iglesia, ya no pertenece a nosotros. No estamos hablando de eso, ¿me entienden? Algunos de nosotros salieron de nosotros y fueron a otras iglesias, pero están en comunión con otros creyentes. Estamos hablando de aquellos que desertan la comunión de los santos y se van. ¿Por qué? Porque son de nosotros, pertenecen al Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo de sus ovejas, escuchan mi voz y ¿qué? Me siguen, me siguen. Ese es el patrón de su vida. Sin duda hay ovejitas que a veces necesitan reprensión y una vara y a veces hasta un golpe fuerte. Una ovejita del Señor va a seguir al Señor. Y el Señor se va a encargar de que se mantengan en la senda. Y si se desvían, bueno, ahí sí es donde nos exponemos a la vara del Señor, a la disciplina del pastor, gracias a Dios por eso. Pero un creciente verdadero no es engañado en cuanto a lo fundamental de la fe en Cristo Jesús. En segundo lugar, un creciente verdadero acepta la fe, cree en la verdad del Evangelio, permanecen, perseveran en la fe. Esta es la razón que nos son engañados. Versículo 20, Esta es la distinción del ser cristiano, tener la unción del Espíritu Santo, que nos lleva a conocer la verdad. Los falsos cristianos de esa época que Juan está confrontando, usaban mucho estas palabras, usaban la palabra unción, les encantaba a estos pre-gnósticos usar esa palabra unción, les encantaba usar la palabra conocimiento, gnosis, de donde viene por supuesto esa rúbrica, gnosticismo. Ellos se creían superiores al resto de la gente, porque según ellos habían recibido una unción especial. Se creían por encima de los demás, elevados en su unción y conocimiento. Ellos pensaban que habían recibido una visión, una unción especial de Dios, y que tenían un conocimiento muy especial de Dios, muy exaltado, que el resto de estos pobrecitos no tenían. Bueno, Juan les dice, vosotros tenéis la verdadera unción, que estos no tienen la unción del Santo, el Espíritu de Dios. Y ustedes pueden notar, pueden imaginarse, cómo estos pobres creyentes se sentían tal vez intimidados por algunos de estos individuos, superdotados, ¿verdad? Que venían y decían que habían experimentado visiones sobrenaturales, y habían tenido experiencias, y tenían un conocimiento tan exaltado, y te hablaban así, y uno se intimida, especialmente si uno no conoce mucho, se intimida. Lo mismo sucede hoy, con personas que dicen que recibieron un mensaje especial de Dios, o que se encontraron con Cristo, o que Cristo se les apareció, o que un ángel se les apareció, o que tuvieron visiones tremendas, o sueños impresionantes, experiencias esotéricas, etc. Hay gente que habla así, y un cristiano común se hará la pregunta, ¿y qué de mí? ¿Por qué es que Cristo nunca se me aparece? ¿Por qué es que Dios nunca me habla así directamente? Dios no me habla en visiones, Dios no se me aparece en sueños, entonces, ¿qué pasa? ¿Soy uno de los pobrecitos? ¿Por qué no sucede eso? Bueno, a mí tampoco se me aparece Dios. Nunca me habló así directamente. Yo nunca tuve una visión especial de algún, y estoy seguro que MacArthur tampoco, a ninguno de los pastores acá, se atribuye alguna cosa impresionante. Lo que estamos diciendo es que estas personas están hoy también, y quieren impresionar. Estaba hablando en este último viaje a México con este hombre, todavía me imagino tierno en la fe, que comenzó a contarme de todas sus súper experiencias, que había tenido y que este milagro le sucedió, y que tuve esta visión, y que escuché un trueno impresionante, que una voz salía del árbol, y que un montón de cosas me dijo. Y al final le dije, mira, le paré el carro ahí, le dije, mira, yo no puedo guiarme por tus experiencias, le digo. Ningún otro cristiano puede dejarse guiar por tus experiencias, porque esas experiencias, en primer lugar, le dije, no se pueden repetir. En segundo lugar, yo no las puedo corroborar. Y en tercer lugar, la palabra de Dios no me dice para nada que debo buscar tales experiencias. Así que le dije, ¿por qué no hablamos de lo que la palabra de Dios dice, y lo que Él manda, pero dejemos hablar de tus experiencias? Porque podríamos pasarnos todo el día acá. ¿Y qué voy a decir yo? ¿Te voy a contradecir? Hablemos de lo que Dios dice, lo que Dios manda. ¿Qué te parece? Bueno, no le gustó mucho lo que le dije, pero lo aceptó. No estaba muy contento. Él quería, tal vez, impresionarme con todas sus cosas. Bueno, cuando alguien viene así, de esta manera, a un cristiano tierno, puede estar cristiano, sentirse un poco intimidado, y decir, y se hace uno, ¿y yo qué le voy a contar? ¿Qué le voy a decir yo? Bueno, esto es lo que ocurría con estos creyentes, a quienes Juan se dirige, entonces le dice Juan a ellos, ustedes tienen la unción del Espíritu y conocen todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Por supuesto, no estamos hablando de que conocían todo. Está hablando de todas las cosas que son necesarias para la salvación. Todo eso, como creyentes, lo conocemos. Todas las cosas que tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo, lo sabemos. Esta es la unción del Espíritu de Dios, quien ha tomado residencia en nosotros. El Espíritu de Dios nos enseña, dice Pablo en 2 Corintios 1.21, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Ven? El Espíritu Santo. Nos ha dado las arras. El arrabón, en griego, el anillo de compromiso. Vosotros, dice Juan, tenéis la unción del Santo. Esta es una referencia a Cristo, el Santo de Dios. Pedro también se refiere a Cristo de esta manera, por ejemplo, en Hechos 3.14, cuando dice, más vosotros negasteis al Santo y al Justo y la crucificasteis. ¿Quién es el Santo y el Justo? Jesucristo. En Romanos 8.9, Pablo nos hace ver que somos ungidos con el Espíritu Santo y ese Espíritu también es llamado el Espíritu de Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Sin embargo, dice Pablo, vosotros, versículo 9, Romanos 8.9, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, noten que le llama el Espíritu de Dios y después agrega, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo es el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Fuimos ungidos con el Espíritu Santo y este es el Espíritu de verdad que nos guía a la verdad. También en 1 Corintios 2, Pablo dice, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ven? El Espíritu vino para guiarnos en la verdad, para ayudarnos a entender, para iluminarnos. Juan está diciendo diciendo que los cristianos por virtud de haber sido ungidos por el Espíritu de Dios, ellos entonces sí conocen la verdad. No se ha escrito, dice el versículo 21, regresando a Juan, 1 Juan 2, no se ha escrito como si ignorás la verdad, sino porque la conocéis. Noten lo que dice, no necesitamos más de la verdad del Evangelio, todo cristiano verdadero conoce lo necesario, lo suficiente para la salvación. No necesitamos más. ¿Qué es lo que sabemos básico, por lo menos? Juan, 1 Juan 5, 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si tú eres cristiano, si tienes el Espíritu de Dios residiendo en ti, por lo menos conoces eso, ¿no? Que Cristo es tu salvador, que hay un solo medio de salvación y ese es Cristo. Juan está diciendo que ningún cristiano es engañado porque conoce la verdad. Otra vez el versículo 27 del capítulo 2, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Los cristianos no necesitan un falso maestro que venga y les enseñe algo de la salvación. Aquí Juan no está diciendo que no tenemos necesidad de maestros de la Biblia, no, no está diciendo eso porque si no, él se contradeciría a sí mismo porque él mismo está escribiendo como maestro a cristianos. Lo que está diciendo es que no necesitamos falsos maestros que nos enseñen acerca de la salvación en Cristo. Ya conocemos eso, ya lo sabemos. Sabemos quién es Cristo, sabemos qué es lo que él vino a hacer, sabemos qué es el camino, la verdad y la vida. En el versículo 21, Juan dice algo muy significativo y quiero que lo notemos rápidamente, el versículo 21 del capítulo 2, no se ha escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Observan eso? Esto en lógica se denomina la ley de no contradicción. En otras palabras, uno no puede, algo no puede ser verdad y al mismo tiempo mentira. Son mutuamente exclusivas la una de la otra. La verdad no permite que la mentira tenga lugar. Dice Juan, porque ninguna mentira procede de la verdad. Ningún creyente puede aceptar la verdad del Evangelio y al mismo tiempo aceptar otra definición falsa de Cristo. ¿Me explico? Si usted cree en Cristo como Señor y Salvador, usted no puede aceptar otra versión de Cristo porque eso es mentira. La razón que la mentira no procede, la razón es que la mentira no procede de la verdad. La verdad y la mentira son incompatibles. Un cristiano no puede aceptar la verdad de Dios y al mismo tiempo aceptar lo que contradice esa verdad. ¿Ven? Otra vez, Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. eso es absolutamente exclusivo. Cristo no nos da lugar a otras posibilidades de caminos a Dios o caminos a la salvación porque hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser ¿qué? Salvos. ¿Y ese nombre es quién? Jesucristo. Eso irrita a la gente. ¿No es cierto? Nos dicen cerrados, demente. Por supuesto, en ese sentido somos cerrados porque no hay debate. No podemos aceptar la verdad y aceptar aquello que no es verdad. No hay varios caminos a Dios. Hay un solo medio que es Jesucristo y cualquier afirmación, cualquier contradicción a esta afirmación se constituye entonces en una mentira. Es una mentira y por lo tanto absolutamente incompatible con esta declaración de Cristo. Si tú eres cristiano crees en Cristo como salvador y rechazas cualquier otra noción de Cristo que no sea esa. Cuando hablamos con otros que tienen otras definiciones de Cristo, del Evangelio, del camino a Dios, nunca vamos a llegar a algo en común. Cristo, el cristianismo no nos permite debatir en cuanto a si Cristo bueno, a lo mejor Cristo es uno de los varios caminos a Dios. No, es uno, no hay otro, no hay otro. El Evangelio no es para debatir, no es para dialogar. Ahí está. O sea, la verdad no se disierne considerando varios puntos de vista. La verdad se disierne estudiando la verdad. Esta es la verdad. La gente no tolera eso porque ellos dicen, bueno, eso para ti es verdad, para mí la verdad es otra y yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. ¿Saben que eso es absurdo? Eso es totalmente destruir el concepto de verdad porque no puede haber varias verdades. La verdad es una. Si esto es verdad, esto es mentira. No puedo llamar a esto ahora verdad. Ahí está. Y Cristo no nos permite jugar con eso. La Biblia no nos permite jugar con eso. Que la gente nos llame cerrados, está bien, no hay problema. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por... Ahí está. Eso nos pone con Él y el que no está con Él está ¿qué? Contra de Él. Entonces no podemos ni debemos exponernos a mentiras para poder discernir la verdad. A veces cuando viaje vienen seminaristas, o mejor dicho jóvenes que vienen y me preguntan Tolopilo, pastor, ¿dónde cree usted que yo debo ir a prepararme para el ministerio? Bueno, definitivamente hay ciertas instituciones que yo jamás recomendaría a un joven para prepararse. ¿Por qué? Porque tienen personas ahí que sostienen posiciones totalmente contrarias a la verdad de la palabra de Dios. Eso es exponerlos a veneno, no exponernos a la verdad. No exponerlos a la verdad. No existe un terreno neutral cuando hablamos de la verdad. Juan nos dice en su segunda epístola, por ejemplo, otra vez el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros, escuche bien esto, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, noten cuánto le da antes Juan. Dice, invítenlo a tomar un té, dialogar, sírvalo unas masitas, conversen, a ver si llegan a un punto común, dice el versículo 10. No, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Noten, eso es ser intolerante. Bueno, es que cuando hablamos de la verdad estamos hablando de vida o muerte y no podemos ser tolerantes con aquello que nos lleva a la muerte. nos dice acá el apóstol que ni siquiera debes dialogar con un falso maestro, ni siquiera debes dialogar con él. El salmista en el primer salmo en el salmo 1 nos dice que si queremos ser bendecidos por Dios debemos evitar todo aquello que es falso. fíjense cómo lo expresa bienaventurado el salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta es una progresión primero anduvo después estuvo y finalmente se sienta con los falsos sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. ¿Deseas ser bienaventurado? Evita lo falso sumérgete en la verdad de Dios. No tienes que estar leyendo todo aquello que es falso para poder discernir. Tenía un amigo que me hablaba así y puede notar por la forma de hablar de dónde es, ¿no? Te explico, me decía. Te explico, Henry. Y me daba sus cositas porque él se metía en todas estas falsas doctrinas. Es para poder discernir, me decía. Discernir. Fíjense cómo Pablo lo expresa en Galatas 1. Ya estamos aterrizando este avión, no sé, no sé, pónganse los cinturones ya, porque estamos ya, ya veo la pista, ya estamos ahí. Dice Galatas 1, más si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea no tolerado, sea, maldito sea, es la palabra anatema, sea anatema. Y después repite, como antes hemos dicho, el versículo 9, lo vuelvo a repetir, también ahora lo repito, dice Pablo, por si alguno no me escuchó bien, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, otra vez, dice Pablo, sea anatema, sea maldito, 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 con todo el poder que esa palabra tiene. Si alguien predica otro evangelio del que fue anunciado por los apóstoles y el Nuevo Testamento, la Biblia me declara que lo debo considerar como que, maldito, no podemos jugar con veneno, ni tolerar aquellos que diseminan el veneno. No es cuestión de ser tolerantes con aquellos que enseñan lo falso. Ahora, no tenemos que ser groseros con las personas, pero no podemos tolerar lo que es falso, absolutamente intolerantes en cuanto a eso. Entonces, Juan nos enseña que un cristiano verdadero no es engañado, acepta la verdad del Evangelio y con esto terminamos, el versículo 27 dice, permaneces fiel, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La unción del Espíritu permanece en nosotros y por eso permanecemos fiel, porque el Espíritu Santo nos ha sellado, según Efesios capítulo 1 versículo 3 y 14 para el día de la redención. El Espíritu Santo vino a residir ahí para sellarnos, pertenecemos a él, somos sellados por ese Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia, dice Pablo, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y esta es la garantía de que perseveraremos en la fe, porque el Espíritu reside en él, en nosotros, pero noten que somos llamados a perseverar, esa es nuestra responsabilidad. Lo que habéis oído desde el principio, versículo 24, permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo. El versículo 27 al final dice permaneced en él. Juan nos está exhortando a permanecer en la fe, esa es la responsabilidad de todo creyente, ser fiel, permanecer, perseverar. El mismo Señor Jesús que dijo mis ovejas jamás, no perecerán jamás, es el mismo Señor Jesús que dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Claro que no vamos a perecer jamás, pero nuestra responsabilidad es seguir y escuchar la voz del pastor, perseverar. Pablo en Filipenses 1.6 nos dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, no hay duda de eso, no hay duda de eso. El que comenzó la buena obra la termina, Dios. Pero también nos dice Pablo en el capítulo 2, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, esa es nuestra responsabilidad, ¿ves? No es cuestión de, ah, bueno, qué fenómeno, ya no tengo que preocuparme de nada, no tengo que esforzarme de nada, ya me voy en mi patineta espiritual, feliz de la vida, ya no tengo que hacer nada, ¿se acabó? no, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Después agrega estas palabras, porque es Dios el que causa en vosotros, tanto el querer como el hacer, gracias a Dios que es su obra de un principio al fin, pero mi responsabilidad es perseverar en la fe, perseverar en la fe, aferrarme a él, aferrarme a la verdad, aferrarme a su palabra, aun cuando tambaleamos o la fe flaquea, aferrarnos a la verdad, a veces el Señor permite pruebas de la fe justamente para fortalecernos, cuando ya no vemos nada, cuando la tormenta cedia y cuando estamos ahí como los discípulos, Señor, la tormenta que merecemos, y el Señor dice, como no tenéis fe y simplemente dice y se calma la tormenta, el Señor está en control cuando el cielo está despejado o cuando las nubes están negras y la lluvia y el viento nos golpea, tenemos la verdad y perseveramos en la verdad, gracias a Dios, pero somos responsables de perseverar, Cristo dijo de los genuinos, si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ven, si permaneciéreis, seréis verdaderamente mis discípulos, esos son los verdaderos, los que permanecen, la marca de un discípulo genuino es la permanencia o perseverancia en la fe, ese es el genuino, entonces, para resumir, en este pasaje Juan contrasta a los anticristos con los cristianos, de los anticristos él dice que podemos identificarlos porque abandonan la fe y la comunión con los cristianos, también niegan la fe del evangelio y en tercer lugar tratan de engañar a otros, tres características de ellos, de los creyentes Juan nos enseña que ellos no son engañados, ellos afirman la fe y los creyentes en tercer lugar permanecen fieles, la pregunta es ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿eres uno del Señor o uno que está contra el Señor? porque no existe terreno neutral, esa es la pregunta, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿le amas y amas lo que Él ama? entonces Juan dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bien, gracias a Dios que con eso puedo saber si pertenezco al Señor, pertenezco a Él. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta noche por tu palabra te agradecemos por la instrucción que hemos recibido de ella Señor, nos sometemos a esa verdad Señor, como hemos visto a veces aún como creyentes luchamos y nos encontramos en momentos de duda tal vez tormenta Señor y fluctuamos en nuestra fe Padre tú sabes eso pero te agradecemos Señor que si tú comenzaste la buena obra nosotros la vas a terminar ahora te pedimos Señor que nos concedas perseverancia en la fe ayúdanos Señor a aferrarnos más a la verdad y a someternos y a someternos a ella y creerla con todo nuestro corazón aun cuando nuestra fe es débil aferrarnos a esa verdad gracias 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 te damos por las pruebas gracias te damos por los momentos de paz y gozo y tranquilidad te damos gracias por sobre todas las cosas que tú tienes preparado un lugar para aquellos que son tus hijos un lugar en gloria reservado en los cielos para cada uno de ellos gracias Señor porque tú nos proteges y estás con nosotros hasta el fin en tu nombre pedimos estas cosas y oramos amén este mensaje predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE 1-800-554-7223 si usted llama un catálogo de la noche que se ve de la noche que se ve que se ve un catálogo de la noche que se ve el catálogo de la noche Gracias.